Give it to me like El contacto directo con los productores es muy importante para nosotros porque escuchamos sus necesidades y objetivos de producción así ofrecemos alternativas a su medida No importa en qué condiciones se encuentre tu plantación ni el área que tengas cultivado lo importante es que tengas ese deseo de producir más Con el Labón del Agro vive la experiencia de maximizar su producción Gracias por ver el video